Música Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ayuntamiento de Torrent ha llevado a cabo la habilitación de un local en la calle 25 de abril, anexo al Mercado de San Gregorio, para su uso como salas polivalentes por parte de la ciudadanía. Esta actuación, que se engloba en la operación de adecuación de espacios infrautilizados o en desuso, para impulso de iniciativas comunitarias, servicios sociales e inserción socioeconómica, ha contado con un presupuesto total de más de 400.000 euros. Financiados al 50% por el Ayuntamiento de Torrent y el FEDER para promover la igualdad, la salud y la inclusión social. Este local, anexo al Mercado de San Gregorio, era utilizado principalmente por asociaciones ciudadanas y culturales en horario de tarde. La distribución existente en este espacio de casi 200 metros dificultaban la realización de actividades por parte de diferentes grupos de personas. Era, por tanto, un espacio infrautilizado, al que se ha conseguido dotar de una mayor utilidad gracias a esta actuación realizada. Tras la reforma realizada, este local cuenta ahora con cinco salas polivalentes de entre 30 y 50 metros cada una, ya que también se ha aprovechado el hall existente para reconvertirlo en sala polivalente. De igual forma, también se han reformado los aseos existentes en este espacio. La ciudadanía de Torrent cuenta ahora con un espacio con varias salas polivalentes donde se desarrollarán acciones formativas y de asesoramiento que mejoren la empleabilidad de la ciudadanía y la competitividad del tejido comercial y empresarial, así como impulsar y alojar nuevos negocios como medio de creación de empleo, facilitando el inicio de la actividad empresarial y el apoyo al asociacionismo de la ciudad. Estas salas se dotarán de equipamiento para la realización de acciones principalmente de carácter formativo, aunque también podrán acoger otras actividades de tipo comunitario y cultural, siendo los usuarios de las mismas personas desempleadas, comerciantes, miembros de asociaciones, emprendedores y otros actores relevantes del sistema de emprendimiento y del tejido comercial y empresarial de la ciudad. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada de Torrent, que cuenta con una inversión total superior a los 11 millones de euros, financiados al 50% por el Ayuntamiento de Torrent y los fondos FEDER. Una actuación que se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada de Torrent. Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.